Cuando estoy solo contigo Me gustan tus labios rojos y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Juntos para siempre amarnos Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En la población del Plato se volvió nombre Caimán En la población del Plato se volvió nombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un caimán muy singular, con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Lo que come ese animal, es digno de admiración Lo que come ese animal, es digno de admiración Come queso y come pan, y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Le gusta bailar la cumbia, a ese maldito animal Le gusta bailar la cumbia, a ese maldito animal Con la cola va diciendo, vamos todos a bailar Con la cola va diciendo, vamos todos a bailar Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Siempre fue la obsesión para ti El llegar a casarte Encontraste un amor por ahí Y tu sueño lograste Y sin más te alejaste de mí En buscar nueva aurora Muy segura de que ibas a ser Honorable persona Ya tú ves Todo mal te salió No cambiaron tus penas Por desgracia elegiste lo peor Te pusieron cadena Y se sabe Que en esa prisión Tu alma está desolada Y que mueres Por falta de amor En tu jaula dorada Y ya lo ves Que salió verdadero Ese dicho Que el pueblo platica Que el amor Que se da por dinero Ni el altar Del Señor purifica Y te grabas De aquí en adelante Porque debes Haber aprendido Que es mil veces Mejor un amante Que venderse Con un mal marido Ya lo ves Que salió verdadero Ese dicho Que el pueblo platica Que el amor Que se da por dinero Ni el altar Del Señor purifica Y te grabas De aquí en adelante Porque debes Haber aprendido Que es mil veces Mejor un amante Que venderse Con un mal marido Con un mal marido Que vendré Que vendré Con un mal marido Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido muy felices Hoy tenemos que decirnos el adiós Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven, entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas Y callar para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando Me voy y te quiero más Me separo de ti porque la gente Juzga cruelmente nuestro amor Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destello de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Juntos para siempre amarnos Y yo también te hago feliz 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 No te hago feliz Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En la población del plato se volvió un hombre caimán En la población del plato se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Vi un caimán muy singular con cara de ser humano Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Música Lo que come ese animal es digno de admiración Lo que come ese animal es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Le gusta bailar la cumbia A ese maldito animal Le gusta bailar la cumbia A ese maldito animal Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va pa' la barranquilla Música Siempre fue la obsesión para ti El llegar a casarte Encontraste Un amor por ahí Y tu sueño lograste Y sin más Te alejaste de mí En buscar nueva aurora Muy segura De que ibas a ser Honorable persona Honorable persona Ya tú ves Todo mal te salió No cambiaron tus penas Por desgracia Elegiste lo peor Te pusieron cadena Y se sabe Que en esa prisión Tu alma está desolada Y que mueres Por falta de amor En tu jaula dorada Y ya lo ves Que salió verdadero Ese dicho Que el pueblo platica Que el amor Que se da por dinero Ni el altar Del Señor purifica Y te grabas Y te grabas De aquí en adelante Porque debes Haber aprendido Que es mil veces Mejor un amante Que venderse Con un mal marido Ya lo ves Que salió verdadero Ese dicho Ese dicho Que el pueblo platica Que el amor Que se da por dinero Ni el altar Del Señor purifica Y te grabas Y te grabas De aquí en adelante Porque debes Haber aprendido Que es mil veces Mejor un amante Que venderse Con un mal marido Me voy a separar De ti No creas que es falta De cariño Tu bien sabes que yo Te quiero Que para ti yo ser Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos Que decirnos El adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Tenemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame 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 Muy fuerte Ven Entrégame Las mieles De tu amor Ven Que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven Abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre El adiós Ven Abrázame 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 Muy fuerte No 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 It Gracias por ver el video. 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 Gracias.